El libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es una obra única y trascendental dentro del canon bíblico. Atribuido al apóstol Juan, es considerado por muchos eruditos como uno de los escritos más enigmáticos y profundos del Nuevo Testamento. Su fecha de composición ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos, lo que ha llevado a diversas interpretaciones y teorías en torno a su origen. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que el Apocalipsis fue escrito durante un periodo de persecución y agitación en la Iglesia Primitiva. En el contexto del Imperio Romano. La mención de siete iglesias en las primeras porciones del libro, Apocalipsis 1 y 11, indica un enfoque en las comunidades cristianas que enfrentaban desafíos y adversidades en Asia Menor. Los detalles históricos y simbólicos dentro del texto han llevado a propuestas de fechas que abarcan desde el reinado del emperador Nerón hasta el de Domiciano. En lo que respecta a la fecha más comúnmente sostenida, muchos expertos sugieren que el Apocalipsis fue escrito en la década de 90 de c. Durante el reinado del emperador Domiciano. Esta teoría se basa en la evidencia de antiguas fuentes y testimonios de figuras eclesiásticas como Ireneo de León y Eusebio de Cesare. Según estos testimonios, Juan, el apóstol y discípulo de Jesús, fue exiliado a la isla de Patmos por el propio Domiciano debido a su testimonio cristiano. Durante su exilio, se cree que Juan recibió visiones y revelaciones de Cristo, que luego plasmó en el libro del Apocalipsis. Las circunstancias históricas en ese momento eran propicias para la composición de un texto apocalíptico. El imperio romano estaba en un estado de agitación y las comunidades cristianas afrontaban persecución y dificultades. El Apocalipsis se presenta como un mensaje de esperanza y consuelo en medio de la tribulación, alentando a los creyentes a permanecer fieles a su fe en Cristo a pesar de las adversidades. El Apocalipsis no sólo proporciona una perspectiva sobre el contexto histórico de su composición, sino que también presenta una rica gama de simbolismo y visión teológica. A través de sus imágenes apocalípticas, el libro revela la lucha cósmica entre el bien y el mal, la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal y la promesa de un nuevo orden divino. Las imágenes de los jinetes del Apocalipsis, las trompetas y los sellos, entre otros elementos, han sido objeto de interpretación y análisis en diferentes épocas y corrientes de pensamiento. En conclusión, el Apocalipsis es un testimonio profundo y evocador de la fe cristiana en un momento de desafío y persecución. Su fecha de composición, aunque sujeta debate, se sitúa generalmente en la década de 90 dc, durante el reinado de Domiciano. Este libro, con su mensaje de esperanza y triunfo final, ha continuado influyendo en la espiritualidad y la interpretación bíblica a lo largo de los siglos, ofreciendo a los creyentes una visión atemporal de la lucha entre la luz y las tinieblas en el contexto de la redención divina. Gracias por ver el video.